Hoy quiero resolver de una vez por todas una de las grandes discusiones del mundo de las redes de mercadeo que es cuál es el paquete ideal para inscribirse en una empresa y no sé cuál sea la empresa en la que tú estés no sé si estás viendo este vídeo porque tú quieres inscribirte y estás pensando cómo hacerlo o porque estás a punto de inscribir a alguien más y quieres encontrar lo mejor para ellos pero en cualquier caso si entras al mundo de las redes sociales vas a encontrar gente que te dice inscríbete siempre con lo más poquito, con el paquete más barato o vas a encontrar gente que te dice inscríbete siempre con el paquete más caro de todos porque eso es lo ideal y obviamente esto genera controversia porque todo lo que impacta la cartera de la gente es lo que más genera este tipo de discusiones, es cuando más se involucra la emoción y el miedo a perder dinero así es que yo te quiero dar mi opinión personal como alguien que sea enfocado siempre en crear las culturas correctas lo primero que te diría es que es muy importante que en todo tu equipo existe un mensaje unificado de cuál es el paquete perfecto para entrar si todo mundo va a decidir que es el más pequeño, que todo mundo sea el más pequeño si todo mundo va a decidir que es el más grande, que es el más grande pero que todos estén alineados con qué es lo que le van a proponer al resto de la gente porque la unificación siempre genera mucho más crecimiento que cuando cada quien dice algo diferente porque eso genera confusión y ya sabemos que la confusión hace que los equipos se frenen por completo pero dicho eso si yo tuviera que elegir cuál es la cultura la cultura es inscríbete con lo más que puedas inscríbete con el paquete que te duela que puedas pagar pero que te duela si no te duele no le vas a poner atención si no lo puedes pagar no vas a ingresar en cambio si entras con lo más que puedas haciendo tu mejor esfuerzo ahí es donde van a quedar las cosas y yo siempre pongo un ejemplo si tú vas a abrir un restaurante tienes dos formas de pensar en ese restaurante la primera es decir ok ¿cómo puedo abrir esto gastando lo menos posible? ah pues voy a ahorrarme contratando meseros que no estén certificados voy a ahorrar contratando a mi amigo para que él me haga la decoración y no un decorador profesional voy a comprar vajilla de peltre o vajilla de la más barata que encuentra en el mercado y voy a ahorrar ciertas cosas para abrir de la manera más económica posible sería un error la otra manera de pensar es ok ¿qué es lo mejor que puedo hacer? dentro de mis posibilidades ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ok dentro de mis posibilidades pues no puedo traer para que me diseñe mi lugar al mismo señor que diseñó en Las Vegas el Belayo pero puedo contratar a un diseñador profesional y no puedo traer a meseros del Cordon Bleu pero puedo traer meseros que por lo menos hayan estudiado como ser meseros y lo mismo con la vajilla y lo mismo con todo lo demás que yo haga voy a ver, voy a partir del pensamiento de qué es lo mejor que puedo hacer dentro de mis posibilidades y esa mi querido amigo es la mejor manera de empezar un negocio dentro o fuera de las redes de mercadeo porque es ahí cuando partes de hacer siempre lo mejor que tú puedas cuando te vas a separar del 95% de la población y cuando entonces vas a estar realmente en el camino de hacer una diferencia te mando un muy fuerte abrazo y vamos a demostrar juntos haciendo lo mejor que podamos que las redes de mercadeo son la nueva economía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!